Bienvenidos a todos y todas. Este es mi primer episodio en Grandes Emprendedores. Mi nombre es Melisa Medina y el día de hoy tenemos a una persona súper especial y me va a encantar presentarlas. Ella es Yainel Hungría y nos va a presentar cómo ella se ha desenvuelto en su vida. Ella es cantante y también es empresaria, pero ese es el tema que vamos a tocar. Cuéntanos. ¿Cómo te sientes? Muy bien de tenerte aquí. Un placer estar aquí contigo, de verdad que sí. Y un switch grande, empresaria y cantante. Empresaria y cantante. Así es. Algo muy fuerte. Pero cuéntanos, ¿cómo empieza tu vida empresarial? Yo realmente siempre estuve involucrada con los negocios porque trabajo desde muy jovencita, desde los 15 años, y estudié negocios como carrera. Me gustaba siempre la música. Esa era realmente mi pasión real porque tú descubres, tú ves en los niños lo que hacen y tú te das cuenta para qué nacieron quizás o qué le atrae. Y realmente en ese tiempo como que los padres no se involucraban tanto en que, ay, mira, le gusta esto, vamos a ponerlo. Ahora sí, mija. Ahora te ponen hasta en 20 clases para ver qué tu hijo le gusta, que eso está perfecto. Al tener tanto desconocimiento de realmente estudiar lo que me gustaba, estudiar Administración de Empresa, pero todo pasa por algo porque realmente ejerzo mi carrera. Tengo mi negocio desde el 2012 y de verdad que me apasiona también. O sea, es algo paralelo que llevo en mi vida y ha sido un impulso para lo que yo quiero lograr. Pero así fue el camino, trabajando y me gradué de la carrera de Administración de Empresa. Algo muy importante que a mí me gustaría saber es cómo tú te desenvuelves en los dos ámbitos, en lo que es lo musical y en lo empresarial, porque tú tienes una marca y eres distribuidora. O sea, eso es algo muy fuerte. ¿Cómo tú haces? He tenido la dicha de como trabajaba desde el 2012 en mi negocio, he podido en cierta forma delegar. Nunca despegándome, porque cuando el dueño de su negocio se aleja por completo, hay problemas. Siempre estoy como constante con los procesos, pero tengo ayuda, tengo un equipo. Y como distribuye al por mayor, me da la ventaja de que mis distribuidores son los que hacen la... El mayor trabajo prácticamente. Bueno, no el mayor, pero sí, es un trabajo en equipo, porque a mí me toca la parte de producción, de inventario, de manejarlo a todos, pero es un poquito difícil manejarlo con la música. Pero tengo la ventaja de que en los momentos que no puedo estar del ego y puedo seguir fluyendo con lo de la música. Claro, y te puedes desenvolver en los dos ámbitos, que es algo fuerte. O sea, yo que también tengo mi emprendimiento, a mí se me hace muy difícil por lo menos estar allá en el salón y también estar aquí, dividir los tiempos es algo muy fuerte, porque uno tiene que darle calor a sus negocios. Entonces, excelente por ti. Y cuéntanos, tú, cómo tú, tú... Se me fue la palabra. Sí, sí, yo sé, se me fue. ¿Qué tú piensas de las asociaciones? ¿Tú estás asociada o tú eres la única dueña de tu negocio? El negocio se creó en sociedad. En realidad, las partes que están en el negocio han sido de gran apoyo, pero al final nos dimos cuenta que yo era la que estaba más involucrada en el proceso. Y como que se ha quedado que yo, al final, como quien dice, me quedé con la empresa yo. Pero sí, al principio, yo tuve que hacer muchas cosas para poder emprender. Yo trabajaba, como te digo, en diferentes trabajos en bancos y es difícil emprender, es muy difícil. Tú, en los primeros momentos de tu negocio, y quizás un año o más, no ves un ingreso real. Todo es inversión, inversión, inversión. Los primeros años es difícil. Pero, si tú te preparas para eso, como yo comentaba los otros días, yo reunía y trabajaba. Y yo tenía un... Pude sacar un carrito y decidí vender mi carro, coger préstamos para emprender mi negocio. O sea, no me apegaba a nada. Ya todavía has estudiado administración. Ya ya me había graduado en mi carrera, la cual también, aunque mis padres hicieron el esfuerzo de ayudarme, yo tenía que pagármela. Porque en ese momento, la situación económica en mi hogar fue difícil. Y tuve ayudas, personas que me pudieron ayudar, pero no había quien me pudiera costear en la universidad. O sea, que yo trabajaba por eso también. Y a ti desde pequeña te gusta la administración. Porque si tú, desde los 15 años, podías ir ahorrando y sabías cómo manejarte, eso te ayudó muchísimo en el negocio. Porque una pérdida que nosotros siempre tenemos es que todo lo gastamos y pensamos que en el negocio todos son ingresos y uno lo va a gastar. Y todo ingreso, ingreso, ingreso y uno lo gasta. Entonces eso te ayudó bastante saber cómo manejarte. Esa parte, cuando tú vienes de ser empleado privado a tener tu negocio, se te hace muy difícil controlar que el dinero que entra es para el negocio. Exactamente. Porque tú estás viendo que te está entrando dinero, pero realmente si tú no sigues invirtiendo en tu negocio, ahí va a quedar todo. Entonces es difícil tú manejar eso, de tú decir, bueno, yo me voy a poner un sueldito. Lo mínimo, para los gastos mínimos, por ejemplo. Exacto. Para tú poder ir aprendiendo más en la parte de administración en ese sentido. Pero si tú te dispones, si te disciplinas y si tu enfoque está ahí, que no te distraes, porque tú sabes que el camino es un poco difícil, se logra. De verdad que se logra. Porque hay muchas personas que emprenden su negocio teniendo todo el capital. A mí no me pasó así. O sea, yo tuve que... Ahorrar poco a poco. Hacer de todo. Y gracias a Dios, como te dije, también involucré personas, que eso es una estrategia. Es difícil tener sociedades, pero si tú involucras personas que tú entiendes que pueden potencializar tu idea, pudiera ser también una forma de hacerlo. Pero eso fue muy delicado, porque tú sabes que dos cabezas piensan totalmente diferente. Es bien, créeme. Son un mundo muy diferente. Yo viví, cuando trabajaba en el banco, yo veía hermanos enemigos, padres e hijos que no se hablaban. O sea, familias destruidas por el tema negocio. Por el tema negocio. El dinero es... El dinero destruye. Es algo que tú no sabes quién es quién hasta que tú no lo ves en una situación económica contigo. ¿Cómo reacciona? Hay personas que reaccionan de una forma increíble cuando ven dinero. Tú dices, wow, no te conocía. Eso sucede, pero entiendo yo que hay que buscar como las herramientas para tú poder encaminarte. Porque yo me puedo sentar aquí y decir, te emprende. Tú lo puedes hacer, pero no es fácil cuando tú no tienes el capital. Yo pienso que no todo el mundo también puede emprender. Porque es que... O no emprender, sino que no todo el mundo puede ser empresario. También. Es la palabra, porque si de emprender sí se puede, cualquiera puede, hasta de empanada. Pero empresario es una palabra ya muy fuerte. Totalmente. Entonces, uno tiene que aprender demasiadas cosas, sea así mismo, finanzas, tienes que aprender a hacer marketing. Uno tiene que aprender a hacer muchas cosas para poder echar el negocio adelante y es muy difícil. Y el tema emprender, como tú dices, yo respeto lo que cada cual elija en su vida. Hay personas que se visualizan siendo un CEO importante de una empresa, se visualizan siendo un gerente de una sucursal, se visualizan siendo cualquier cosa, estilista de un salón. Si ese es tu sueño, sé lo mejor en eso. Exacto. Eso es lo que tú quieres hacer, pero también te quieren obligar a tú a emprender. Y es como tú dices, para mí emprender y tener un negocio no es para todo el mundo. Y quizás no es lo que una persona quiere. O quisiera escuchar, porque la gente quiere escuchar, es que tú les digas, sí, emprende, todo el mundo emprende, pero ¿dónde van a quedar los doctores? ¿Dónde van a quedar policías? ¿Dónde van a quedar maestros? O sea, no es para todo el mundo. Si a ti lo que te gusta es dar clases, quédate dando clases. No te arriesgues. Si ganas bien y estás estable, no te arriesgues a perderlo todo por algo que tal vez no te funcione o no tenga las herramientas para que te funcione. Y por ejemplo, para yo emprender, a mí me inspiró una serie que vi que se llama MBA, Grandes de la Industria, Gigantes de la Industria, búsquenlo, tienen que verlo. A mí me inspiró eso para emprender. Entonces cuéntame, ¿qué te inspiró a ti? Sí. Yo me di cuenta, trabajando en tantas empresas, que no me gustaba. Me gustaba el hecho de yo poder desarrollar algo donde estuvieran mis ideas involucradas. Y en muchas empresas hay mucha burocracia, donde realmente quienes dominan son los jefes. Exacto. Entonces, al pasar la experiencia de tener tantos trabajos diversos en mi área, me di cuenta que al final mi sueño era poder desarrollar mi negocio. Y siempre estuve involucrado como en el ámbito de belleza, porque mi mamá también estuvo trabajando en una empresa por muchos años de belleza. Exacto. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué elegiste el mundo capilar? De tantas cosas que hay en la belleza, ¿por qué el mundo capilar? Tuve esa influencia, aparte de mi mamá. La vi viviendo ese proceso. Se dio una oportunidad muy buena donde yo podía representar dos marcas en el país, que ya gracias a Dios también la tengo en Estados Unidos. Y aproveché esa oportunidad. Como te dije, decidí arriesgarme porque soltar lo fijo no es fácil. Exactamente. Y más yo que conozco lo que es yo poder producir. Tú sabes que muchas veces, y yo no lo critico, tú tienes una pareja y si tu pareja te dice, oye mi amor, deja de trabajar, haz lo tuyo que yo resuelvo. Y eso está perfecto, porque las parejas son para apoyarse. Pero a mí se me hacía muy difícil eso. Muy difícil. Mi esposo me decía, deja ese trabajo. Yo no me visualizaba no recibiendo ese ingreso porque estaba acostumbrada a yo tener mi ingreso. Claro. Es difícil soltar lo seguro. Es difícil. Cuando lo solté se me hizo difícil porque de verdad al principio, como te digo, no percibía ganancias, pero valió la pena por completo. O sea, en el día de hoy que mi negocio esté estable ha sido por ese riesgo que yo asumí. Claro. Es un negocio exitoso. ¿Y qué herramientas tú utilizaste para llevar ese negocio a que sea fructífero? Muchas. Y tuve que capacitarme muchísimo. Mira, yo hasta hice curso de, yo hice locución completa en Otto Rivera. Wow, muy bueno. Hice ese curso completo de locución, hice oratoria porque al principio mi rol era mucho hablar y hacer presentaciones. Venderle a la gente. Sí, y también al mismo equipo, hacer charlas. Ok. Y me puse en cursos de eso, muchísimo curso de negocio también porque no es lo mismo. Aquí hay mucha deficiencia en el estudio. Sí. Yo me gradué de administración de empresa y te puedo decir que yo salí de ahí con mucha teoría en mi cabeza. Pero y la práctica. Exacto. En otras universidades, otros países te ponen a practicar tu carrera. Aquí yo no lo viví. En mi carrera yo no vi que en ningún momento me pusieron a practicar la carrera, más que en la pasantía. Y entonces tuve que aprender diferentes cosas en el proceso para poder encaminar el negocio. Momentos donde se cometen errores, que tú tienes pérdidas. Sí. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que daba mucho crédito y después no me pagaban. Y tú dices, es una forma de tú impulsarlo porque tú estás dando crédito y se está posicionando tu producto, pero te quedan mal. Tú vives de todo. Lo importante es que te guste, que tú creas en ti, en tu negocio. Y de eso se trata, es una escuelita de tú seguir viendo cómo es que funciona el asunto. Por eso yo digo que es difícil que un negocio en uno o dos años tú digas, ay ya. Que dispare. Es difícil porque el que está ahí en el mercado resolviendo es que tiene la experiencia y se sabe, como decimos, todos los trucos. Sí, exacto. Y eso te lo da el tiempo también. Yo siempre doy un consejo y es que pasen el proceso. A mí no me gusta la idea de que tú tengas, supongamos tú, X cantidad, dos millones de pesos. Y tú empiezas un negocio y ya, como empezar desde arriba, tú no vas a tener las experiencias, no vas a tener las habilidades que se necesitan como empresario. Entonces yo siempre doy ese consejo, empieza desde abajo, sea en tu casa, sea en una esquina, pasa todos los trabajos del mundo, que te roben, que te hagan de todo. Para que ya en el día que tú vayas a ser empresario, tú te sabes todo eso. Sí, sí, sí. Porque cuando tú tienes un negocio y tú necesitas un contable y tú hiciste tu primera contabilidad, a ti el contable no te va a robar. Entonces eso es muy importante. La gente normalmente sí te contraté y ya, pero yo no sé de nada. Entonces eso no me gustaría realmente. Eso tú lo ves mucho también, tú que estás en el área de belleza. Hay personas que siempre me decían, pon un salón. No era algo como que me gustaba. Me gustaba más como el volumen, el negocio de volumen. Pero hay muchas personas que ponen salones y no saben nada, 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 nada. Y no les va bien por eso. Porque quieren depender todo del conocimiento del otro. No está mal, pero empieza a aprender también cómo se mueve todo para tú poder controlar el negocio. Exactamente. Y yo, por ejemplo, yo hice todo desde un principio. Yo hacía mis publicidades, yo grababa todo, yo trabajaba, yo botaba la basura, yo limpiaba. Cuéntame cómo tú empezaste. Tú empezaste a sí mismo haciendo todo o tú inmediatamente empezaste a delegar porque me imagino que tú tenías como un ahorro. Entonces cuéntame cómo fue que empezaste tú directamente con la empresa. Yo me enfoqué más en la parte de tener un inventario, que no es fácil porque tú estás creando un producto. Y como que el mayor capital se fue en eso, en la creación de la marca, el producto y demás. Y empecé sola. O sea, yo fui contratando empleados cuando el negocio me lo pedía. Que yo decía, bueno, estamos creciendo, ahora sí se puede. Y me involucraba en absolutamente todo, en vender, en promocionar, así mismo como tú dices. Exacto. Ya gracias a Dios, pues ya tengo un equipo que trabaja en las redes, ya tengo una persona que me asiste allá directamente, ya tengo un grupo. Por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo distribuidoras en diferentes zonas que distribuyen la marca, pero al principio fue sola en el proceso. Apoyo familiar, claro está, gracias a Dios. Eso te iba a preguntar, ¿qué piensas de los familiares en el negocio? Tuve mucho apoyo, mucho apoyo. Qué bueno, la verdad. De verdad que sí, y de parte, agradezco mucho de parte de mi esposo también y de la familia de él, porque creyeron mucho también en el proyecto. Aparte de mi familia, porque mi mamá estuvo involucrada en el proceso. Pero tuve mucho apoyo de personas que uno va también contactando en el camino y te van impulsando. Yo digo que esos son ángeles de la guarda, porque una persona que te cuida tu negocio. Pero, por ejemplo, yo he visto muchas situaciones que contratas a un primo, o sea, así para ayudarle, porque lo necesitas obviamente, y te roba. Ay, sí, eso pasa bastante. Trabajar con la familia no es fácil. Eso te iba a decir, o sea, ¿qué tú piensas de eso? Porque tu mamá te apoyó, tu esposo. Pero, ¿no tuviste como ese temor? No con ellos, pero sí he visto mucho que trae conflictos. Por ejemplo, con mi mamá había momentos que discutíamos y yo decía, wow, no vale la pena que tú y yo estemos peleando por el negocio cuando la relación mía con mi mamá es bellísima. No te puedo coger odio. Y ya mi mamá y yo no trabajamos juntas. Y súper bien, pero chocábamos. Y eso pasa. Yo digo que si llega ese punto donde tú vas a perder esa relación familiar, no vale la pena. Sí. No vale la pena. Y eso pasa bastante. Hay que tener demasiada empatía, o sea, como conexión en el mismo negocio de tú no llegar al punto de... De tener esos conflictos. Exactamente, de que la relación se dañe. Sí. Eso es muy triste. Cuando tú pierdes una relación así familiar o hasta de pareja, es muy doloroso que sea por un negocio. Sí, sí, sí. Y pasa bastante. Y pasa muchísimo. Aquí lo vemos mucho. Por eso es que yo recomiendo que nos preparemos nosotras. Pero prepárate tú, porque si tú tienes así cualquier percance con algún familiar, tú puedes resolver. Y no pierdes esa amistad o esa relación de familia que tú tengas. Ah, sí. Y yo pienso que es vital, al que nos esté escuchando, critican muchas veces el hecho de que haz lo que te apasiona. Eso no es un relajo. ¿Tú sabes por qué? Aguantar ese fuego en una empresa, en lo que tú vayas a hacer y que no te guste, es difícil. Es muy difícil. Si a mí no me gustara lo que yo hago, hace año que yo hubiese soltado la toalla. Porque se pasan tantas cosas que para tú poder aguantarlo, tiene que gustarte. Sí. Entonces, yo de verdad, de mi parte aconsejo que si tú vas a emprender en lo que sea, o vas a hacer algo que sea que te guste, que sea algo que tú sepas que tú vas a disfrutar, porque todo lo que viene es tan difícil que fácilmente tú sueltas el proceso. Sí, así es. ¿Y cómo tú te visualizas más adelante en tu negocio? Sí, siguiendo creciendo en la expansión. Siempre me preguntan si los productos se venden en Europa. Realmente todavía no tenemos, como quien dice, un centro de distribución allá. Diversificando la marca, los productos, porque hay empresas que han muerto porque se quedan con un solo producto para toda la vida, que a pesar de que es el número uno, ya la gente está buscando cosas nuevas. Exactamente. Y siempre me mantengo en ese enfoque de diversificar, innovar y el crecimiento en cuanto a lo que es la expansión de la marca. Sabes que es muy difícil. Eso es un proceso. ¿De cuántos años? ¿Cuánto te ha tomado llegar a donde estás ahora? Yo estoy desde el 2012 y estamos en el 2023. Muchísimos años. Sí, así. Y vamos para el 2024. Tú le has dedicado gran parte de tu vida. Sí, totalmente. Y como te digo, lo disfruto. Y van a haber momentos donde tú no quieres seguir porque realmente no es fácil. Es agotador. Pero ya cuando tú vas recibiendo esos frutos. Ya yo estoy, gracias a Dios, en un punto donde me siento no cómoda, porque si me acomodo tenemos problemas, pero sí puedo, para más decirte, del negocio es que yo saco mucho de la inversión para la música. Exacto. Entonces, me está brindando un sostén para hacer cosas que yo deseo. Exacto, que es tu pasión principal. Entonces, realmente vale la pena. Vale la pena. ¿Y cómo tú conseguiste esas certificaciones que tú tienes para tu marca? Que sea verificada. Sí, sí, sí. Eso es un proceso que lleva su tiempecito. Es costoso cuando tú inicias. Porque, para ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, un solo producto, ponte tú un shampoo, son casi 1.500 dólares, que ese solo producto te lo certifica en la FDA. La FDA. Y imagínate tú una gama de 30, tú sabes que, por ejemplo, una línea capilar tiene shampoo, condition, bálsamo, pero el negocio te va permitiendo. Tú puedes empezar con un solo paso. Certificando producto por producto. Con un solo paso lo fui haciendo de esa manera, hasta que, gracias a Dios, el inventario completo lo tengo allá en Estados Unidos. Y aquí no es tan difícil, porque aquí el registro de marca, tu nombre, el hecho de que lo que tú estés produciendo tenga una calidad X, porque, lamentablemente, hay mucha gente que produce cosas en su patio y la venden así, y eso se da mucho. Yo he visto casos con productos químicos del cabello. Mira, horrible, que te tumban el cabello, enfermedades. Reacciones alérgicas. O sea, que eso todo va de la mano con qué tan bien tú lo quieres hacer. Exacto. Y que no sea algo por momentáneo. Pero no es difícil. Se puede ir haciendo todo paso a paso. A veces tú quieres hacerlo todo junto y no se puede. Y no se puede. Y, por ejemplo, en mi negocio, lo que nos diferencia a nosotras es que nosotras tenemos técnicas extranjeras. Nosotras nos enfocamos mucho en el cuidado de las uñas. Entonces, ¿cuál es el foco en tu marca? ¿Qué es lo que, el atractivo de la marca cuál es? Nuestro lema ya en la compañía es soluciones capilares, soluciones capilares. Nosotros nos enfocamos mucho en ver una solución según tu necesidad. Una de las fortalezas que más tenemos ha sido la hidratación y el control de la porosidad. Que en Estados Unidos, increíblemente, se vive mucho más que aquí. El cabello se pone súper poroso. Como decimos popularmente, se empajona. Yo siempre le hablo claro a mis clientes porque tú usas términos y no te entienden. Y eso ha gustado muchísimo. La hidratación y la parte de la reestructuración. Y también la parte de la caída del cabello. Entonces, son problemas que muchas veces la gente lo ve como belleza, pero uno lo siente como una necesidad. Cuando a una persona se le está cayendo por completo el cabello, la autoestima se le hiere muchísimo y se sufre. Igual cuando tú quisieras tener tu cabello de X forma, porque es como tu representación, como tú te sientes, y no sabes qué producto usar para eso. Entonces, entiendo que esa ha sido la fortaleza de nosotros, ese enfoque. De no nada más bonito, sino también el tema de la salud. Exacto, que lo vuelve saludable. Exactamente. Y cómo tú te sientes con el fuego que tiene Her Plus. Si tú supieras, yo me alegro mucho por el éxito que ella ha tenido, porque ella, algunos de sus productos se hacen igual en donde yo también tengo los procesos de los míos, y vi su camino de ella. Ella se enfocó bastante en promoción y en publicidad. O sea, un dineral. Y eso estuvo perfecto, porque en el momento que ella llegó, eso era lo que se necesitaba. Y ha tenido un gran, un muy buen desarrollo. Mi enfoque se está dirigiendo mucho más a otros, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares, que he sentido como que disfruto más el proceso. Igual aquí, pero ella se enfocó bastante en esa parte de publicidad aquí. Y he visto esa acogida, y de verdad que la admiro muchísimo por eso. Me ha gustado, y es joven, es mujer. Sí, tiene una historia muy linda. Sí, sí, sí. Y es como tú dices, ella se ha enfocado bastante en la publicidad. Por eso es que todo el mundo sabe que es Her Plus. Sí, sí, sí. Porque es que en todas partes la conocen y está en muchísimos países. ¿Tú no te visualizas a sí mismo? Sí, se puede decir que sí. El enfoque de ella es un poquito diferente al mío. En cuanto al tema de la distribución, yo tengo planes que van de la mano con otros segmentos que no se han explorado, como en el caso de ella, que se trabaja mucho también el tema de la caída. Sí, que eso es delicado. Pero sí, o sea, es un ejemplo a seguir. Ella es un ejemplo a seguir porque realmente ha sabido potencializar y posicionar mucho su marca. Sí. Y de eso se trata. Ahora mismo eso se trata. Sí, sí. Entonces, Yainel, cuéntanos tus redes sociales para que te sigan y te demos mucho apoyo. Como estamos hablando mucho del negocio, la página de la empresa es Producto, rayita abajo, underscore, Castelo. Castelo se escribe Castello. Productos Castello. Y mis redes sociales personales, que subo mucho contenido también de los productos. Yainel Oficial, Yainel, J-A-Y, Jainel Oficial. Es muy importante potencializar tu marca personal, que es esa. Y por esa vía, las chicas te siguen, entonces, en la marca de los productos. Es un complemento. Eso es muy importante. Nada, chicos, esto es todo por el día de hoy. Me gustaría muchísimo que dejen las preguntas que tengan. Pueden ser a base de finanzas, pueden ser a base del mismo proceso del emprendimiento. Nos la dejan en los comentarios. Síganos y denle like. ¡Gracias! ¡Gracias!